El PP celebra la subida en las generales pero sin detenimientos. Dice Mañueco que los resultados son buenos pero no suficientes y vuelve a poner al partido deberes. Y os pido inteligencia para construir, diálogo para entendernos y sobre todo consenso para ser cada día más. Y voy a ser exigente. Les pide pedagogía para demostrar que el estado de las autonomías es la mejor opción. Que nos involucremos, que demos la cara desde el primer momento para explicar cosas tan evidentes que España es una nación, no una plurinacionalidad ni tampoco un estado centralista. Y les advierte. A Sánchez ya no le quita el sueño nada y nos espera si no se remedia algo peor que un gobierno frankenstein. Mañueco pide a Sánchez que recapacite y rompa con los populistas y separatistas. Ahí siempre nos encontrará al Partido Popular. Sin dar un paso más allá de este mensaje, prepara a los populares para escenarios futuros diferentes. Nosotros desde el Partido Popular no somos el fin. Somos un instrumento al servicio de España y de los españoles. Castilla y León defenderá la libertad de elección de los padres. No dudaremos en emprender todas las medidas a nuestro alcance desde la comunidad autónoma de Castilla y León. Sobre el acuerdo de gobernabilidad en la Junta dice que es para cuatro años. Las palabras desde luego son capaces de seducir, de conmover, pero lo que arrastra de verdad es el ejemplo. Y les pide pensar en equipo.